Tú eres un poco mi mujer Perdí la que ya era mía Y te encontré simplemente un día Tú viniste a alegrar mi vida Yo soy también un poco tu hombre Solamente sabes si en orden Con respeto y guardando los recuerdos Que a los dos nos dejaron otros amores No nos hace falta los rascacielos De esas enormes y tristes ciudades Por las que pasamos sin dejar Ni rastro Solamente nuestros nombres En el cadastro Contigo puedo olvidar un poco Conmigo puedes recordar al otro Los dos estarán en los cielos Viendo como colmamos Nuestros anhelos No nos hacen falta los rascacielos De esas enormes y tristes Ciudades Por las que pasamos sin dejar Ni rastro Solamente nuestros nombres En el cadastro Nosotros dos Debemos amar nuestra libertad Esa libertad que la vida da a los solitarios Que buscan ser felices de todos modos Que saben respetar los rascacielos Que saben respetar lo viejo de sus armarios Contigo puedo olvidar un poco Conmigo puedes recordar al otro Los dos estarán en los cielos Viendo como colmamos nuestros anhelos Los dos estarán en los cielos Viendo como colmamos nuestros anhelos